Buen quite del Pumita, José Luis Rodríguez la cambió hacia el medio para Fagundes Fagundes que cambia para Jonathan Rodríguez, este engancha escapa bien, la juega para Cándido La pide Suárez, pero Suárez no le entendió el pase de Cándido Va a ser del arquero Rossi, yo creo que hay un hombre que hoy no ha venido al partido Y se llama Franco Fagundes No ha aparecido y lo extraña Nacional porque le cuesta generar Acá la tiene Fagundes, puso la plata para Cándido, Cándido el pase al medio, está el primero ¡Gol! ¡Tresa! ¡Gol! ¡Denocionado Alfonso! ¡Alfonso Tresa! Creo que es la primera vez que te nombro Alfonso Había que mojarle la oreja a Fagundes, Fagundes metió un pase bárbaro Camilo Cándido la cruzó y Alfonso por la puerta de atrás entró con el arco a su disposición En 34 minutos, cuando no lo merecía, pasa a ganar Nacional, Nacional 1 ¡Defensor cero Alfonso! ¡Tresa el gol! ¡Dejabú! ¡Dejabú! ¡Así! ¡Esto ya lo vivimos! En el apertura y en el intermedio, la pelota y el juego mejor de Defensor Los goles, los de Nacional ¿Qué pasó? La roba Cándido anticipa, juega de Fagundes notable el pase También el pase de Suárez y después Cándido Que mete una pelota preciosa y aparece Treza para definir solo por el segundo palo Defensor y el juego Nacional y el gol Esta película ya se vivió Nacional y la presión alta que le hacía Defensor a Nacional En este caso Nacional se le hace Defensor Y le roba la pelota en salida del equipo Violeta Muy bien allí lo que fue Cándido, el toque para Suárez Suárez para Fagundes por el medio Estábamos señalando con Juan que no aparecía Fagundes Metió un buchazo del medio hacia la izquierda Para la llegada de Cándido Cándido está al final y el pase centro-gol hacia atrás Para la llegada de Treza que llevó con la sirena prendida Para tocar con toque corto y decretar el gol Gana al Tricolor 1-0 Había llegado menos que Defensor Pero el fútbol se trata de eficacia La tuvo Nacional, ganó 1-0 el Tricolor Fútbol 88.1 FM, punta del este Correcto, ya está en marcha Segundo tiempo de este partido La pelota la tiene Nacional Caía allí el futbolista Rodríguez Está recuperando el eferco y saliendo Defensor Presiona con la pelota Y sale de muy buena manera El conjunto de Defensor por Ocampo Ocampo la tira al medio, recupera, gana Se queda con ella y ahora el que la tiene Jonathan Rodríguez Le garca, le quita muy bien Freita Tocó al medio, deriva la pelota para acá Ocampo, Ocampo amaga, engancha Va a ser el centro, la tiene Ocampo Toca atrás, deriva para la ubicación del número 8 El futbolista Elisari Elisari más atrás para que la tenga Maturro Maturro sale jugando con Mayo Sale el Violeta del fondo Gana Nacional por 1-0 Primeros escarceos del segundo tiempo de este partido Se viene el Violeta Pelota que va para Boluva Tiene el empate, tiene el empate, tiene el empate Tiro Gol Gol Elisari Gol Elisari 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 Apareció el equipo de Defensor Fernando Elisari Se tomó el tiempo del mundo para definir ante el Chino Rayet Después de una buena combinación, una pelota robada en 3 cuartos La llevaron, la jugaron al medio Elisari apareció para definir como número 9 Y definió como número 9 Notable La puso abajo Ante el vencido Rayet Que no sabía cómo defender Empata en el amanecer del segundo tiempo Hace justicia el Violeta Nacional 1 Defensor 1 Elisari Gol Tempranito De la mejor manera que te puede pasar Cuando arranca el segundo tiempo Cuando todavía no se habían acomodado Tanto no se habían acomodado Que los dos agueros de Nacional quedaron totalmente abiertos Le dejaron una estancia Al jugador de Defensor Elisari Que no se puso nervioso Que no se tomó ningún apuro Y que definió ante un Rayet que no miraba como diciendo No tengo lo que hacer No sé cómo defender Estoy solo y entregado Empata Defensor Y pone justicia con lo visto Defensor había estado carente en la definición Bueno, primer minuto de este segundo tiempo Una pelota Agustín Santana Un movimiento interesantísimo de Balboa Que arrastra marcas y genera el hueco Para que Elisari se meta por el medio como una apuñalada Reciba el pase Agustín Santana Que le había dejado correr muy bien Balboa Y llega como número 9 Cuando llegó y se enfrentó a Rayet Tuvo la frialdad de un franco tirador Cruzó su remate sobre el vertical caño derecho Y decretó el empate Es justo con el trámite del partido Fútbol 88.1 FM Punta del Este